Conectada por varias líneas de metro, Coney Island, en Brooklyn, Nueva York, es la playa más cercana y de más fácil acceso de la ciudad, por lo que cada fin de semana reúne a cientos de miles de personas que nadan, se asolean y se divierten en sus docenas de juegos mecánicos. Coney Island es un sitio que mezcla unos 5 kilómetros de playa con un parque de juegos mecánicos, un acuario, restaurantes y actividades populares como sus varios espectáculos de fenómenos. Entre sus actividades de mayor arraigo destaca el desfile de la sirena, en donde cientos de personas con disfraces que evocan a estos personajes mitológicos desfilan por las calles y por el andador de madera aledaño a la playa. Su parque de diversiones, Luna Park, además presume de contar con una de las más antiguas montañas rusas del mundo, con más de un siglo de antigüedad, una estructura de madera que en efecto se siente a punto del colapso. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.